¡Fampa, Madre, Javier! Estoy seguro que yo, en mayoría de mis paisanos, no han visto las mujeres peleando en ring así de cerca. Estuvo bien macabro este momento, pero divertido a la vez. Javibis, antes de entrar, mis amigos me dijeron, Javibi, llevas tu turbante por tu propia cuenta. Porque luego hay todo tipo de gente que te pueden pasar comentarios de muchas cosas. Ahí sí tienes que estar bien trucha. Y entrando, sí me da cuenta que es algo así. ¡Juntos los cabajos! ¡Juntos los cabajos! ¡Juntos los cabajos! Hay muchos extranjeros por acá, pero yo sí soy mexicano, lo digo por estas otras personas. Mira atrás, no hay mucho güero. Oye, se pone muy macabro, ¿verdad? No hay mucho güero. ¡Viva! 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 Ahí está caray, como la traen, pero nomás como las deja. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se levantaron muchas veces en el canal Todavía siguen llegando mucha gente Una experiencia bien chida Bien la pena Bien chidísima Bien aromosa Y ahí están los lindos también ¡Aguabo cabrones! Inshallah Habibi ¿Qué es esto Habibi? Una mujer hermosa Una mujer hermosa Una mujer hermosa hermosa Arbano buenas noches Saludos de Arabia Saudita No manches hermanos Esta policía está bien chida aquí en México No manches Y como va la tradición Habibi Después de una lucha libre Llegamos a una taquería famosa Pedimos unos tacos bien chidos Siempre ando de sortido Habibi Que no se deben faltar las tripas Ni suadero, ni bistec Ya saben sin coche Pero puro puchipuchi ¡Qué milagro! Qué chido Arbano Pues así terminamos una ida a las luchas Clásica cenita de taquitos para rematar con todo O sea la lucha libre era un deporte que estaba destinado para el barrio Para lo más bajo del extracto social Entonces Empezaron a venir gente de buen nivel aquí a la lucha Y chavas guapísimas Que no veías antes aquí en las luchas Ahora también mucho extranjeros Como pueden entender Vienen porque es lo más nacional de México O sea es lo más típico y tradicional la lucha libre Así que no se la pierdas Exactamente Habibi Habibi mi saco de Honda esta cosa ¡Hola Habibi! ¿Cómo estás? ¡Hasta la mualicum mis lindos, hermosos, macabros Habibis! ¿Cómo están ustedes? Primero no más Habibi atrás de mí Un icono mexicano Algo que no puedes perder cuando estás en México Lo vengo querido Y el día de hoy Habibis Me mudaron los Habibis de aquí en Jalisco Unas luchas libres Habibi Que vamos a ver cómo se pone el ambiente Cómo se pone el show Pero miren nomás Al Habibi ya viene completo Con todo O sea abajo si traigo mis shorts y todo Pero miren Nada más mi camisa Habibi Pura lucha Habibis Santos Con calendario mexicano Azteca Con todo el look macabro Habibi Y ahorita estamos ¿Dónde estamos mi Habibi? En la arena coliseo En la arena coliseo En la arena coliseo En Guadalajara Bueno Habibi Entonces sin tardar Vamos a comenzar Vamos a ver qué es lo que nos espera ¡Hola Habibi! La lucha libre en México La lucha libre en México Tiene una rica historia Que se remonta a principios del siglo XX Se caracteriza por su estilo distintivo Personajes enmascarados Y una mezcla de deporte Y espectáculo teatral En la época de 20's Comienzo la lucha libre moderna Que se conocemos hoy en México Salvador Lutirot González Conocido como padre de la lucha libre mexicana Fundó la empresa mexicana de lucha libre EMLL en 1933 Que posteriormente se convertirá En el consejo mundial de lucha libre CMLL La época de 30's y 40's Estuvo muy importante Porque en esta época Le dieron dos grandes leyendas De lucha libre a México Que después cambiaron la cara de este deporte Para siempre El Santo El Blue Demon En la edad de oro De 50's hasta 70's Estuvo muy importante Justo cuando inauguraron La Arena México Que después fue El principal escenario De lucha libre en el país Igual Estos luchadores Traen un símbolo cultural Muy especial Que siempre vienen enmascarados Lo que representa La lucha libre mexicana En años 1980 y 90's Este deporte mexicano Si llegó al nivel internacional Y esto fue un gran logro Porque hoy en el día Siempre vemos muchos extranjeros Que llegaron Y también conocieron Este deporte mexicano Gracias a la Televisa Por hacer famoso Este deporte Con sus programas De año 2000 Y de año 2000 Hasta adelante Aparte de otras partes del mundo En continente de América Este deporte Ganó muchísimo reconocimiento Tanto Hasta en WWE World Wrestling Federation Eddie Guerrero Y Rey Mysterio Ganaron Una fama mundial Con la misma temática De lucha libre Para muchísimos mexicanos Más que una gran emoción Este juego Es una manera Para relajarse Para sacar tu estrés Y más que nada Para reunirse Con tus compas Familias Y tus personas favoritas Esto fue una pequeña Introducción Y ahorita Vamos a ver Cómo fue que este Javibi Macabro Conoció lucha libre Por primera vez Y cómo fue Su experiencia Y a la Javibi Ni más ni menos Mi compañía La Javibi Sandra ¿Cómo estás mi Javibi? Muy bien Emocionada Hoy a las luchas Hoy se escucha mucho ruido Aquí, ¿no? Sí, así se ponen Así se ponen El mexicano aquí Saca sus penas Gritándole al luchador Vamos Vamos a sacar Y yo también Javibi Todo lo que trago dentro A ver qué tal ¿Qué onda carnal? Eso Javibi Esta zona se ve medio macabra Javibi Normalmente no lo quiero enseñar Lo macabro de México Pero Me da cosa Que cuando gente Saca también Basura de mi país No manches Pero El chiste es que ya se escucha Ya se escucha Javibi Siente ya Ay, ay, ay Se siente el sudor, la sangre Ay, ay Está poniendo Javibi El ambiente Vamos a ver Boleto Gracias amigo Están vendiendo mucho boleto en la calle Ah, esta es como La ciudad de México ¿También ciudad de México en la arena que hay? Sí Es así Nada más rápido Qué bonito ¿Cómo estás Javibi? Javibi, ando esperando que llegan ¿Qué pasó? Ay, 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 ay Es que tengo preparado Vamos ir también Esperen Acertando No, voy Diyan Me mandó No, lo meer Vamos Bilo No le inconcebred pack Pero ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? El Rayo de Jalisco ¿Quién es eso? El Rayo de Jalisco Rayo Jalisco ¿Y esto qué? ¿Qué entiendas? Es que no sé ¿Puede ser el saco? ¿Qué entiendas? 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 Antes de entrar Mis amigos me dijeron Hi baby Lleva tu turbante Por tu propia cuenta Porque luego Hay todo tipo de gente Que te pueden pasar comentarios De muchas cosas Ahí sí tienes que estar bien trucha Y entrando Si me da cuenta Que es algo así Aquí me recibió Un carnal Que ustedes vieron Seguramente en nuestro video De Copa Mexicano ¡Arrujando! ¡Mapitos! Aquí andamos En las gritaneras El mismo hermano Que está bien apasionado ¿Quién sabe Qué iba a pasar por allá? ¡Mapitos! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué dice? 씩 ¿ya la puedo hacer? Nosotros no Esto es seguro que yo En mayoría de mis paisanos No han visto las mujeres peleando En ring así de cerca Estuvo bien macabro este momento Pero divertido a la vez Hay muchos extranjeros por acá Pero yo sí soy mexicano Lo digo para otras personas Y atrás no hay mucho abuelo Pero se pone muy macabro, ¿verdad? Bueno, este digo Esto es un chavo Y hay muchas cosas Y es algo muy típico de que este ¿Por qué está muy famoso De echarle tranquilito? Porque tiene mucha historia O sea, no es un chavo No sé cuánto tiempo llega La lucha libre de aquí en México Pero por lo menos tenemos segura Con el canto Y pues es un espectáculo Que no se ve en otros lados Se examina el costado Y no es que le da todo desorquestrado Bueno, no todo, pero no Pero es un espectáculo Y es un espectáculo muy lindo 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 ¡Gracias! 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 ¡Susco, boca abajo! ¡Susco, boca abajo! ¿Cómo es este? ¡Adiós, menos! ¿Pero qué les parece? ¡Ya besalo! Son los compadres piratas contra los compadres del infierno originales aquí en la Oaxaca. ¡Oaxaca! ¡Oaxaca! ¡Son chicos! ¡inn 항상! ¡Nonos edito! ¡En bruto! ¡En 33! ¡En la ronda! ¡Dinni! ¡Dinni! ¡Ginni! ¡Busques! ¡Jun behaving! ¡Suscríbete! 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 Ahí está, caray, como las traen, venimos, como las dejan. Se le petó la lucha libre, mi cariño. Se le petó la lucha libre, mi cariño. Se le petó la lucha libre. 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 La pelea se acabó, pero miren la gente que hay. El parecer es el favorito de aquí, el místico. Miren la fama que trae aquí, como la gente quiere. Oye, oye, oye. Así quiero, así quiero con mis Khabibis. Qué chido. Chino. 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 A Bibi apenas saliendo de luchas, la calle está llena, pero atrás haciendo unos ricos tacos, unos jadibis, ¿qué más que esto? Completar una experiencia inolvidable de estas luchas, wow, a ver eso. Todavía siguen llegando mucha gente, una experiencia bien chida, bien chidísima, bien alumnosa, y ahí son los lindos también, aguabo cabrones. Los lindos son los lindos, los paisanos. En todo el lado. Esa es mi hermosa. Es mi hermosa. Insha'Allah hermosa. ¿Qué es esto, hermosa? Una mujer hermosa. 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 Está bien, está bien. Hermano, buenas noches. Saludos de Arabia Saudita. Saludos de Arabia Saudita. No manchita, hermanos. La policía está bien chida aquí en México, baby. No manchita. No, está chida la policía. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Vi qué bonito está Aguila, Javi. Y como va el tradición, Javi, después de una lucha libre, llegamos a una taquería famosa, pedimos unos tacos bien chidos. Y siempre ando de sortido, Javi, que no se deben faltar las tripas, ni suadero, ni bistec. Ya saben, sin coche, pero puro puchipuchi. Bueno, ¿tienes? ¿Qué olé? Qué milagro. Qué chido, hermano. Pues así terminamos una ida a las luchas. Clásica cenita de taquitos para rematar con todo. Ay, mi hermano, mi hermano. ¿Cuándo hacen estas luchas libres? Dos veces a la semana, pero los martes es martes de glamour. O sea, la lucha libre era un deporte que estaba destinado para el barrio, para lo más bajo del extracto social. Entonces, empezaron a venir gente de buen nivel aquí a la lucha. Y chavas guapísimas que no veías antes aquí en las luchas, ahora también mucho extranjero. Como pueden entender, tienen, porque es lo más nacional de México. O sea, es lo más típico y tradicional, la lucha libre. Así que no se la pierdas. Exactamente, Javi. Mi hermano, en Ciudad de México también hay una, ¿verdad? Sí, no, en cada ciudad, en cada ciudad. Y ojo, por ejemplo, las que vivimos ahora son las luchas libres de top aquí en Guadalajara. Pero en las colonias también, en las colonias de otro nivel, también van a encontrar muy buena lucha libre. Súper divertida. Muy bien, Javi, súper recomendado. Echen un like aquí con mi hermano. Ahí estamos. ¡Mucha aventura, Javi! ¡Nos vemos pronto! Sale, fíjense. Eso, hermanos. No manches, Javi, mi saco de Honda esta cosa. Hola, Habibi, ¿cómo estás? Hola, Habibi, ¿cómo estás? Hola, Habibi, ¿cómo estás? Ay, ay, ay.